Increíble, es algo nuevo para mí, en verdad nunca había estado en un shooting así y me ha encantado todo, desde el momento en que llegué, toda la puesta en escena, la locación está preciosa, el maquillaje, el peinado, el vestuario, por favor, miren, es increíble y sé que las fotos van a quedar increíbles. Ojalá al público le guste, tenga éxito y puedan conocernos un poquito más y un poquito más del proyecto que estamos trabajando. Así que es un honor poder salir en una portada, ¿no? Sí, no es cualquier cosa, la verdad que estamos muy contentos. No, agradecidos, no, gracias por la oportunidad. Gracias, total. Increíble, ¿no? Chévere. Sí, sí, ha sido increíble, la verdad. Todo muy bien, la ropa, alucinante. Mira, por favor, mírame. Nos han tratado muy bien. No, de maravilla, siempre sabemos que las fotos de revista Cosas, las entrevistas son buenísimas, no, de primer nivel, así que es un honor. Aún no. ¿Quién no tiene expectativa con una entrevista como esta? Tan prestigiosa, tan cuidadosa, todas las portadas son muy, muy bonitas. Para acá pues salgamos bien, que estemos bien todos contentos y que el público se interese por vernos todo lo que decimos, porque nos han hecho entrevistas. Estamos aquí divirtiéndolos y pasándola bonito, agradecida con esta editorial, que le da la bienvenida a esta novena temporada de la serie, que estamos llegando con mucha alegría y con mucho entusiasmo, así que gracias por acompañarnos y por ser parte de este lanzamiento. Compren cosas, porque este número se pone bueno, se pone caliente, no se lo pierdan.